Este próximo 21 de agosto estrenará la tan esperada Casa del Dragón. Esta precuela de Juego de Tronos estará llena de acción, drama y sobre todo dragones. Esta semana han surgido varias noticias desde la producción. Entre ellas se reveló los nueve dragones que veremos en la primera temporada de esta serie. Y en este video estaremos hablando de quiénes son. Por lo que si te gusta todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Esta noticia fue publicada por elcomercio.p y dice lo siguiente. En una entrevista con una revista, el pasado 2 de agosto, el director de La Casa del Dragón, Miguel Zápecnik, reveló que la primera temporada tendrá nueve de los 17 dragones que existían durante el periodo en el que se desarrollan los eventos. Estos serían un reflejo de sus amos en cuanto a sus actitudes y temperamento. Cada dragón nuevo tiene su propia personalidad. Eso es lo que está pasando ahora en nuestra última parte de la animación. En esta ocasión, estamos aplicando rasgos de carácter personales a cada uno de los dragones. Uno de ellos tiene una pierna, mala. Otro es mucho más como un águila, porque es un poco neurótica. Y otro es como una vieja abuela cascarrabias, explicó Miguel. Además, confesó que fue complicado diseñar a cada uno, pues existen muchos diseños conceptuales de cada uno. La página, que recogió la noticia, también nos da una lista de posibles dragones que veremos en la serie, los cuales son los siguientes. Número 8 Dreamfyre, Jinete, el Aena Targaryen Antes de ser montada por el Aena, fue la dragona de la princesa Raena Targaryen, la hija-nieta de Aegon el Conquistador. Dreamfyre tenía escamas y alas azules, mientras que tenía marcas y crestas plateadas. Nació durante el reinado de Aegon I, y fue dada a la primera hija de su sucesor, Aenys I, quien murió joven al mostrar debilidad. Número 7 Tyraxes, Jinete, Jaffrey Velaryon El joven dragón estaba ligado a Jaffrey Velaryon, a quien su madre Rhaenyra prohibió montar luego de la muerte de sus hijos mayores. Tyraxes solo se usó con fines de transporte hasta que falleció en el ataque a Dragón Pit, algo que podríamos ver en la serie. Número 6 Zikos, Jinete, Jaerys Targaryen Era el dragón hembra joven del príncipe Jaerys, hijo de Aegon II y el Aena Targaryen. El joven fue cruelmente asesinado cuando era niño en uno de los eventos más espantosos de la danza, por lo que su dragón nunca fue montado. Número 5 Morgul, Jinete, Jaera Targaryen Fue el dragón de Jaera Targaryen, hija de Aegon II y gemela de Jaerys. Era una bestia joven que anidaba en el Dragon Pit, cuando inició la danza de dragones, donde perdería su vida. Número 4 Mundanser, Jinete, Baela Targaryen La joven dragón es montada por Baela Targaryen, la hija de Demon Targaryen y la Aena Velario. Es descrito como esbelto y de un color verde pálido. Debido a su edad, era pequeño para ser montado por un jinete, aunque tenía una gran velocidad en el cielo y tierra. Número 3 Sunfire, Jinete, Aegon II El dragón es montado por Aegon II, el medio hermano de Rhaenyra y uno de los contendientes al trono de hierro. Sunfire era un macho con escamas doradas que reflejaban la luz del sol. Además, las membranas de sus alas eran de un color rosa pálido y las llamas que brotaban de su interior también eran doradas. Aunque era joven, tenía un gran tamaño y peso, volviéndolo un luchador formidable. Número 2 Caraxes, Jinete, Demon Targaryen Durante la danza de los dragones, es montado por Demon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys. Anteriormente, había sido el dragón del príncipe Aemon Targaryen, padre de Rhaenys. Caraxes, también conocido como el anfíptero de sangre, tenía escamas rojas y, aunque era delgado, su tamaño era enorme. Era muy bueno en batalla y atemorizaba a sus contrincantes. Además, ha sido descrito por los creadores de la serie como un cascarrabias e inquieto. Número 1 Cyrax, Jinete, Rhaenyra Targaryen Fue montada por Rhaenyra Targaryen, la sucesora al trono de hierro. Cyrax es descrito como un dragón hembra de escamas amarillas. Aunque era enorme, no era tan temible como Caraxes. Ahora bien, estos son ocho de los diecisiete dragones que podríamos ver en la serie. Esto sería basándonos en el libro, pero a veces, al adaptarlo a la televisión algunas cosas cambian, por lo que podríamos ver dragones nuevos. El noveno dragón podría ser uno del cual nunca hemos escuchado. Algo importante sobre esta noticia es que el director menciona que cada dragón tendrá su personalidad y posiblemente esto termine influyendo sobre la serie de Jon Snow en la cual quizás busque al dragón Drogon. Dime tú qué piensas de todo esto. ¿Te emociona el saber que este mundo está de regreso? Y para más vídeos del universo de Juego de Tronos no olvides suscribirte a este canal. Esto es El Cuervo de Tres Ojos.